Quiereme como te quiero, acaríciame completo, que tenerte es lo que quiero, despacio, ardiente, con fuego. Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy. Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder, de felicidad, de felicidad.